Ya estamos de regreso y vamos así de lleno a redes sociales y comenzamos con Televisa Deportes y nos comentan que el linebacker de los Ravens Ray Lewis termina su brillante carrera con un campeonato de la NFL y en diario récord México vuelve a perder en la serie del Caribe tras caer 6-5 en 11 entradas ante República Dominicana. Las mayores José Castillo pega dos hits en la segunda victoria de Venezuela en la serie del Caribe de Hermosillo. En ESPN.com Xavi Alonso se pierde del juego ante Uruguay. En medio tiempo Cruz Azul extrañó a Javier Aquino. En Puebla FC con goles de Borja Alustiza y autogol de Joel Wiki, Puebla se saca la victoria en casa y suma 3 puntos más. Recuerde visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada pues Carlos Rosano es la marca que vista las divas. Continuamos. Vámonos a la actividad de la serie del Caribe porque ayer México volvió a perder en entradas extras donde Ricardo Nanita sacudió un sencillo productor cuando se jugaba la parte baja de la undécima entrada con lo cual el representativo de Dominicana terminó derrotando por pizarra de 6 a 5 al conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón y así mantener su invicto en la serie del Caribe 2003. En cuanto al juego contra México, el dominicano Miguel Tejada sacudió un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada mientras que Hanley Ramírez coronó un ataque de tres anotaciones en el quinto capítulo con un doble productor de dos más. Así Tejada quien juega su serie del Caribe número 12 llegó a 53 imperables y 14 cuadrangulares en su carrera dentro del torneo caribeño, líder de todos los tiempos en ambas categorías. Fernando Rodney llegó a la novena entrada con ventaja pero desperdició la oportunidad de salvar el juego tras permitir tres imperables y la carrera del empate en una entrada de labor. Por cierto, en Indón de México también pudo agenciarse al triunfo pero el mal corrido de bases permitió que Dominicana extendiera el compromiso. La victoria fue para Nelson Payano que puso sus números en 1-0 tras lanzar una entrada en blanco en labor de relevo mientras que la derrota fue al registro de Luis Ignacio Ayala que tiene ahora registro de cero éxitos y un descalabro luego de lanzar dos entradas y dos tercios en las cuales permitió dos imperables y la carrera de la diferencia. A ver ya teníamos ahí el dato antes de ir de continuar con el lo del béisbol vale mucho la pena no mencionarlo decía cuántos millones ven vieron el el Green Bay Pittsburgh que fue un supertazón hace tres ya cuatro cuatro años y la final hace dos hace dos y la final del mundial de España Holanda hace tres la vieron sete setecientos millones o sea mucho más de fútbol lo que para que el Super Bowl lo ve México Canadá y Estados Unidos claro ahí está el dato para precisar bueno regresando a la actividad entonces de el béisbol precisamente los los ex béisbolistas mexicanos Fernando el Toro Valenzuela Alfonso Jiménez Eber Magallanes y Francisco Estrada el Paquín el famoso Paquín junto con los directivos locales Arturo León Lerma y Renato Vega Alvarado son ya miembros de el Salón de la Fama del Deporte en el Caribe en la ceremonia realizada allá en el Centro de Artes de la Universidad de Sonora y en el marco de la sede del Caribe dos mil trece estas seis personalidades del béisbol mexicano recibieron el honor de pertenecer a este recinto de los inmortales del llamado rey de los deportes en el Caribe ahí está en las en las imágenes Fernando el Toro Valenzuela ahora vamos con la actividad de la selección mexicana que este miércoles iniciará el hexagonal final rumbo a Brasil dos mil catorce enfrentando al conjunto de Jamaica al respecto ya la mayoría de los integrantes reportaron y a falta de Andrés Guardado y Giovanni Dos Santos la selección mexicana se concentró desde ayer domingo en el centro del Toro Rendimiento de cara al partido de inicio del hexagonal como ya decíamos el próximo miércoles ante el conjunto de Jamaica el equipo de José Manuel El Chupo de la Torre comenzará este lunes con los entrenamientos aunque todavía sin el mencionado jugador del Valencia como tampoco el del Mallorca y Avenido Santos quienes arribarían a suelo azteca por la tarde luego de que este domingo enfrentaron al conjunto de Barcelona y a la Real Sociedad yo creo que le ganamos a Jamaica definitivamente seguro y sabes que yo creo que estos partidos este partido los seleccionados lo ven con una flojera enorme no no creo que o sea ya lo sé que representar la patria etcétera etcétera es precioso no pero jugar contra Jamaica debe ser una hueva yo definitivamente no porque nada más ponte a ver vas a jugar contra Jamaica que la tienes que golear que si no la golea va a ser criticado fuerte porque tienes obligación de golear que la más baja te la dan en el cráneo porque los jamequinos está bien dicho jamequinos bueno los señores de Jamaica te dan con todo o sea la más baja al chicharito a la gente que sus piernas valen mucho dinero porque los seleccionados valen mucho dinero la más baja se la dan en el cráneo acuérdense como que pararon a Cuauhtémoc es un riesgo no entonces este partido todos han decir que flojera vamos a tener que jugar contra Jamaica y después ir allá ya peor estos dos partidos deben ser absolutamente flojera y los seleccionados mexicanos no lo dicen porque se vendrían las críticas pero te aseguro que ninguno está contento con ese partido el resto es Panamá Costa Rica Estados Unidos bueno los demás bueno Costa Rica ahí va más o menos Honduras todo es vía para ir a Brasil pero este contra Jamaica especialmente es para ir a Brasil este sí claro pero debe ser de flojera y de riesgo y de riesgo y de riesgo bueno en la en lo que tiene que ver con el fútbol de de España vámonos rápidamente con los resultados importantes el conjunto de el Getafe venció tres uno al Deportivo La Coruña el español que bien anda bien Aguirre Aguirre no mira todo lo que es malo en las elecciones bueno en los en las partes bajas de la tabla de España le gana tres dos a Levante y el resultado de la de la jornada fue el Granada que venció al Real Madrid treinta y nueve años tenía que no le ganaba el Granada autogol de Cristiano Ronaldo y finalmente el conjunto de Granada vence a el Real Madrid del Málaga y el Zaragoza empataron a uno el Sevilla venció al Rayo Vallecano dos a uno Valencia y Barcelona empataron a uno ganaba Valencia y un un ahí estaba precisamente el gol de Cristiano Ronaldo el autogol de Cristiano Ronaldo en pantalla apenas la peinó y con eso fue suficiente para mandarla al fondo del país hace un análisis de las ocho derrotas del Madrid y Muriño dice que una son con culpa de los jugadores y otra culpa de los árbitros él no tiene la culpa él no tiene ninguna nunca hasta bueno y la Real Sociedad vence tres cero al Mallorca con gol precisamente de Carlos Vela ya nos vamos señor de Carlos Vela que dijo yo no voy a la selección perdóname pero me tiene razón sí tiene razón él está fincando su futuro en en Europa él le ha costado muchísimo trabajo estuvo en Alemania fracasando fracasando entonces él tiene que que poner su futuro fin bien firme no y cómo está entregado allá él está en con en 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 su a él no le interesa venir a jugar contra no le interesa venir contra Jamaica y no le interesa la selección que además espérate él viene acá y los periodistas y la prensa mexicana contra él le dan con todo porque no lo quieren eh y siempre le han dado entonces dice yo perdón me me quedo en España en mi futuro porque el día que no me pague los el equipo español no me va a dar dinero los la selección o la federación mexicana de fútbol ni me va a salvar mi futuro tiene valor y qué bien hizo ya nos están ya nos están apurando nos vamos don Enrique también hasta mañana gracias gracias Ingrid Martínez nos vemos mañana en punto de las tres de la tarde efectivamente tenemos una cita gracias pásenla bien y 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